Y vamos a pasar al siguiente análisis sobre la producción de castaña y sobre el castaño en Chile. Entonces ahora nos va a acompañar vía Skype, creo que tenemos de ahí a Verónica Nueve Muñoz, de Línea Gobierno del Chile, que ha dicho que no estaba, así que seguro que ahora también. Bueno, muy buenas tardes allá, acá todavía estamos terminando nuestra mañana de trabajo y agradezco mucho a los organizadores que me han invitado a contarles algo sobre la situación de castaña en Chile, donde está siendo considerado un cultivo emergente. He dividido mi presentación en dos partes, primero una mirada desde el punto de vista forestal y otra desde el punto de vista frutícola, probablemente tal. Y entonces para empezar la primera, los trabajos con la castaña empezaron hace varias décadas pensando en diversificar la producción forestal. ¿Por qué? Para reducir los riesgos bióticos, abióticos, riesgos económicos, enfrentar de mejor forma los cambios en los sacados, los precios, y además porque es clave para la adaptación entre el cambio climático. Y dentro de los beneficios tenemos nuevos productos, mayor estabilidad en los mercados, un mejor uso de los sitios, un mejoramiento del paisaje y varios otros servicios, como producción de agua, conservación de suelo, en fin. Chile se caracteriza por un amplio y diverso conjunto de ambientes, tiene más de 40 grados de latitud, por lo tanto muchos distintos, digamos, sitios específicos con distintas características de edad poplimática y por lo tanto con aptitud para una variada cantidad de especies. Y cómo diversificar, lo hemos planteado desde un punto de vista desde una diversificación a nivel geográfico, a nivel de especies y también a nivel de modelos productivos. Bueno, todo el trabajo que es, digamos, el uso del castaño, digamos, la introducción, la traducción de los inmigrantes, como las tradicionales, europeas, de los finos piñoneros, es producir madera de alta calidad. Y la calidad de la madera está determinada por dos grupos de parámetros, las denominaciones y la calidad, probablemente tal, está determinada por defectos presentes. Entonces, siendo el objetivo productivo, trozos de al menos 3 a 4 metros de largo, recta, sin defectos, y, idealmente, ¿están viendo la presentación? No, no, no. Sí. Y con un ritmo de crecimiento lo más homogéneo posible para facilitar la transformación, sobre todo cuando va a escapar o madera polígica. Y hay una sensibilidad, en general, en estas especies que producen maderas de alto valor, importante pérdida de especios por bajar en las calidades. El castaño es un poco menos sensible, pero nosotros en un estudio que hicimos en un caso, o en un estudio de caso, se vio una reducción de 16 veces en el precio, bajando desde una primera calidad de 856 dólares por metro cúbico a 50. O sea, la pérdida es muy grande, a pesar de que uno tenga un androso muy, de unas distracciones buenas, y los defectos presentes son importantes, se produce una pérdida importante en el precio final. Aquí tenemos un ejemplo de una madera de calidad, esta es una foto tomada en Francia en 2017, donde madera seca ya cerrada tenía un precio de 830 euros por metro cúbico, y la segunda calidad era de 600. Bueno, aquí les voy a mostrar unos ejemplos de distintos modelos productivos que se usan en Chile, bueno, aquí ven plantaciones oscuras, en este caso, con protecciones, estas son protecciones bien artesanales para el control de nieve con eco, plantaciones que se hicieron hace algunos años, con un objetivo maderero, pero que en general han tenido un manejo bastante limitado. Estos son ensayos experimentales que tienen, por ejemplo, 19 años para probar el efecto de la densidad, los colobos, que es por qué, con estos numerosos trabajos con los efectos. También hay algunas plantaciones en hileras, y plantaciones agroforestales, en este caso es una plantación mixta, con cerezo, el sino y un roble americano para producción de forraje, y ha andado bastante bien, digamos. Y finalmente tenemos plantaciones mixtas, o digamos, una cantidad bastante de mezcla, que exportan en el clave. Pero, aquí no me detenemos unos segundos, las plantaciones mixtas tienen la ventaja de flexibilidad. Por ejemplo, espérate, un momento. ¿Escúchan? Sí, nos vemos. ¿Sirvo? Porque me estaban llamando de la organización. Pero, espera, pero también Roberto, si eso porque así... No sé de dónde se pone. Que es lo que escuchamos, pero que no hay... No sé. Es que hay aquí. ¿Qué más te metes? Esto lo vamos a ver. Es que no hay presentación. Hay. Hay, espero que no hay. ¿Ahora sí? Entonces voy a volver un poquito atrás. Perdón, me disculpo. Voy a pasar rápido la primera fase. Ustedes ya me escucharon esto. Aquí estaba la madera que les quería mostrar. Esta es una madera de calidad, como ven, se comercializa en el largo que se obtienen las trozas. En general, se busca, yo les decía, de 3 a 4 metros, pero en realidad cuando hay una troza de, no sé, de 80, 4, 20, lo que sea, el cabo es de muy buena calidad. Entonces aquí estaban un poquito los ejemplos que les decía de plantaciones puras. Distintos tipos de, digamos, de exquilusiones, con distintos tipos de tecnologías. Aquí ven estos protectores contrariares y conejos, que son bien sencillos, bien artesanales, pero que funcionan. Y estas son las plantaciones que yo les decía que ya tienen 30, 40 años y que han tenido muy poco manejo. Son en general establecidas a alta densidad. Aquí estas plantaciones experimentales, que ya tienen, en este caso, 19 años, para probar densidad de 2 por 2, 3 por 3. Plantaciones en hileras. Y esta es la plantación agroforestal que les estaba comentando con cerezo, cerezo común, encino y un robo americano para la producción de los roboes. Y en las plantaciones mixtas, porque les comentaba un poco la flexibilidad, es que uno puede partir, si partimos en una plantación muy simple, acá, con dos especies, siempre tengo la posibilidad en el tiempo de terminar la rotación con las dos especies, o terminar con una o con la otra. Eso es una flexibilidad que no parece el modelo. En este caso acá tenemos una plantación de 15 años, la tengo 3, con aquí ambas, y con 3, y con buenos desarrollos y buenos resultados. No puedo hacer un técnico en esta recetación, con un tema de tiempo. La otra ventaja que tienen las plantaciones mixtas, y les voy a dar un ejemplo, es que de una mezcla en particular, como con los cambios de suelo, al menos en Chile, son bastante, bastante, frecuentes y a punto, pero a mí no tenemos que el suelo cambia. Lo que generalmente pasa, es que en algún sector se desarrolla mejor alguna de la especie, en otro sector, la boda. ¿No? Entonces, en este caso, una plantación que en el momento de la boda tenía, en el 45 años, es el castaño con ciprés, y en uno de los sectores de la plantación, desde la izquierda, trae el mismo al ciprés, y en el otro, el castaño. Entonces, al final queda, en los diferentes sectores, cuando hay un cambio, con un producto. Y en evaluaciones que hemos hecho, en distintas plantaciones que tenemos, siempre viste, tipo plantaciones puras, pero es un mes mixta, hemos visto que en las plantaciones mixtas, tenemos mayores incrementos en diámetro, en la estufla, en los estados quitarios. Forma del tronco, pero en este caso, y uno de los, que es muy notable para producirlo, o sea, uno de los defectos graves en el castaño, viene de la aparición de brotes epifórmicos, ¿no? Que se producen como hasta, en tantas ramas, cuando uno ralea o poda, por entradas de luz, y esos brotes epifórmicos, reducen la calidad de la madre. Asimismo también se, en la ocurrencia de infructuación al paro, y por lo tanto, hubo menores propiedades de desganche, y al final, aumentan la cantidad de troncos, o de troncos, que han escalado. Bueno, en los últimos años, aquí yo, estoy diciendo la estadística que tenemos de plantaciones, de plantaciones forestales, de castaño, desde el año 2000 a 2017, que es cuando estaba la estadística de servicio forestal, y aquí en ustedes, sean, en siete años, en los 18 años, plantamos, 631 hectáreas, de las cuales, solo el 1,3% era una reforestación, que está prácticamente todo. Y por otro lado, ven que a partir de estos años, acá, muy baja la clase de reforestación, eso se debe a que se eliminó un sustituto de la forestación, que ayudaba fuertemente al establecimiento. Entonces, desde el punto de vista forestal, hay poco avance. Ustedes saben, la castaña que se produce en ese tipo de plantaciones, es de baja calidad, es pequeña, es muy variable, con mucho, con un sustavite. Y para darle un cierto valor, hay una ocupación de castañeros del jardín, una zona muy, muy buena para esta especie, que se lo voy a visitar un poquito más adelante, mediante un proyecto financiado por la innovación fiscal, están desarrollando un prototipo, o sea, una crema de castañas que ya está a nivel productivo. En el mercado local, esta castaña se conoce como la castaña chanchera, que sería de cerdo, pero tiene, por supuesto, un valor más bajo. Ahora, si nos vamos a la mirada frutícola, bueno, los huertos tradicionales son muy de la fotografía, son plantados con densidad, sin selectividad, de hecho, plantas de cepilla, con árboles muy grandes, que tienen sombramiento exterior, y por lo tanto, una menor capacidad productiva, y además, también, con castaña tascada, porque no tiene esa función genérica. En cambio, los huertos frutales modernos, por supuesto, son productivos, se están estableciendo una alta densidad, a lo largo de 280, 300 plantas por hectárea, entran en plena producción al año 8, y fundamentalmente, es paridad del tipo marco, que tienen una baja demanda en Europa, bueno, ustedes saben de eso más que nada. Ha habido un aumento importante en la superficie, hecho en el último catástrofe del Ministerio de Cultura, todo el aumento que se ha producido es de la variedad marrón, de alguna de las variedades marrón, digamos, que son aquellos que tienen menor de 12% de fruta fabricada. Entonces, si a las plantaciones que aquí se han publicado, cinco años en el fin nacional, activa por esto, más insatisfecha, el 70% de eso se concentra en la región del Nú, que es una región que está en la zona centro-sur, y de eso, el 40% se publica en una comuna en particular que se llama Escalo. Esta comuna tiene una elevada actitud productiva, una mentalidad que por su esquema, especialmente la temperatura, que produce un buen nivel de polinización y de guapo. Por lo tanto, tiene altos retimientos, una entrada en producción al año 5 y se está enfrentando el desafío de, digamos, fomentar las plantaciones para tener un volumen mayor, más atractivo para los productores internacionistas. Aquí vemos algunas de las plantaciones, hay distintos casos, pero aquí ven algunas en esta comuna. Entonces, la tasa anual de plantación de estas variedades está alrededor de 100 hectáreas por año y lo que le está creciendo en puertos modernos conectados a la producción de fruta de caída. Actualmente se exportan castañas desde Chile, Francia, España y Portugal en saco de 25 kilos refrigerada y desesperada porque aquí no hay todavía la infraestructura para el servicio de, de, por servicio de la coerza. En 2018 la producción fue de 1.100 toneladas. En el hectáreas sur no existen plantaciones importantes con la excepción de octalias donde se creen mil hectáreas. Por lo tanto, en Chile consideramos oportunidad dado que sus puertos en Europa están afectados por claves y enfermedades en reducida producción y también modificaciones al manejo, por ejemplo, el abandono de las plantaciones y esa realidad es un poco diferente. Y tampoco existen, no han llegado a Chile, esperemos que no llegue, no, tampoco es seguro, el hongo de la madera, la vipilla y la pulilla y por lo tanto los costos de operación son menores. Entonces, el cultivo moderno que se está implementando está usando técnicas de la cultura moderna considera importante controlar vigor y forma para permitir una buena entrada de luz a pesar de la alta densidad y anticipar la entrada en producción, o sea, empezar a producir lo antes posible. Las variedades presentes en Chile de los que pude recopilar, los pacientes están un poco desperdigados, bueno, está marrón europea, hay varias juntes buenas her, marrón de marradi, castellorello, cuneo, traitero, castell del río, el edisusa, y hay eurojaponesas, cinco, y de portingesto se está usando franco, la planta de espina, ya, no hay selección de patronal, marrón, gracias, vamos, bueno, a nivel económico, es un objetivo que no requiere la visibilidad, por lo tanto, sería fácil certificar la producción orgánica, aumentando los retornos, y de hecho es algo que ya algunas empresas que tienen a lo largo de 200, 300, 300, 300, 300, 100, ustedes saben que es un proceso largo, por lo tanto, va a tomar un par de años más, pero eso van a estar vendiendo castaño orgánico, la cosecha se está usando en muchos casos mecanizada, empleando la ruta maquinaria que se usa para la vellana europea. Respecto a variedades, este año la más productiva de las 10 presentes en el país, excluyendo los polinizantes, el guarero con 6,500 kilos por hectárea, y los años anteriores fue el cunio porque es más precoz, los primeros años más cargador al cunio y ahora este año fue del vuelto. La inversión asciende a alrededor de 1,800 euros por hectárea, tiene que considerar el riego y el costo de un manejo de unos 1,000 euros por año y se esperan producciones con un escenario conservador de 6 toneladas por hectárea, porque si se vende a 1,35 euros que ha sido un peso medio observado, se tendría un margen neto de 6,000 euros por hectárea en plena producción, lo que es bueno, digamos. Y el corto de superficie digamos para materializar que sea eficiente productivamente sería 30 o 40 talleres. Muchos de estas informaciones vienen del Instituto Nacional de Investigación Agraria de línea y están trabajando fuertemente lo que es digamos el manejo brutal. Para el interno a nivel nacional las plantaciones productadas por el Ministerio de Agricultura en 2014 eran de casi 473 hectáreas y este año es de sobre 1250 hectáreas. Había un crecimiento muy grande y ustedes ven ahí particularmente la región de Ñuble que antes formaba parte del Pío Pío pero por eso las estadísticas quedan como que no nunca habido de información pero es la que ahora concentra la mayor superficie a nivel nacional. Y se pudo a los catástrofes para ver un poco la la dimensión de esas plantaciones tenemos que la mayor superficie se concentra entre plantaciones entre media hectárea y cinco hectáreas seguidas por entre cinco y diez hectáreas eso es en términos de dimensiones poco mayor a 20 hay solo cinco registradas hasta el 2017 no hay estadísticas más recientes de esta variable entonces a nivel de conclusión desde el punto de vista forestal nosotros pensamos que la inversión en plantaciones para producir maderas de alto valor es interesante que para varios pagos continuando los precios de las maderas duras o sea de tipo llana estrella castaño la producción de madera castaño en Chile es técnicamente factible y es rentable incluyendo pequeños y medianos propietarios o pequeñas y medianas empresas ¿por qué? porque la ganancia por unidad de volumen es mayor y por lo tanto es más extraposo respecto a la materia que no es real en Chile que es más de un millón y medio de hectáreas presenta crecimiento satisfactorio por lo tanto se constituye en una alternativa productiva para el centro de Chile y también es factible darle una aportación fruto forestal si se valviza a su futuro desde el punto de vista frutícola este cultivo castaño se obtiene como siete existimientos porque estaba la transformación para fruta o sea la transformación de la fruta un barco adicional se caracteriza por tener bajo nivel de inversión bajos operacionales bajo requerimiento de la manotorra que es importante porque Chile también el costo de la mano de pobra ha subido mucho y además tiene una baja presencia de la calle en el lugar de axil presenta un excelente comportamiento autonómico en el sur donde las plantaciones para frutas son siete veces debido a la atracción marcada en marrón que es lo que comentaba debiera ser considerado como cultivo inventivo usando plantas injertadas y constituyendo una alternativa para la fruticultura tradicional que está siendo afectada pero también afectada completamente por los cambios climáticos y de hecho se está produciendo una migración de cultivos hacia el sur de Chile donde es más templado clima más fresco y más lluvioso y Chile podría ser considerado como un país emergente para este objetivo junto a Estados Unidos y a Australia y eso es lo que les había preparado así que si hay alguna pregunta pues comentar el inciso muy bien tiene aquí un abrazo gracias